Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Patriotas, Zelensky pierde su cheque en blanco cuando Estados Unidos le dice que el apoyo es finito. En la reunión del grupo de contacto de defensa de Ucrania en Bruselas el martes, el secretario de defensa, Lloyd Austin, reafirmó el compromiso de Estados Unidos con Ucrania y afirmó que Estados Unidos y los aliados de Kiev están colaborando para proporcionar a Ucrania capacidades de combate creíbles, no solo equipos. Los informes indican que es probable que la administración Biden anuncie un paquete de ayuda militar sustancial a Ucrania en un futuro próximo. El Instituto para el Estudio de la Guerra ha destacado que los representantes de Estados Unidos, comunicación, en confianza, a Ucrania que la ayuda de seguridad occidental no es permanente. Austin describió la situación actual en Ucrania como una coyuntura crítica, ya que se acerca rápidamente el primer aniversario de la invasión de Rusia. El presidente de Ucrania, Velodymyr Zelensky, enfatizó la necesidad de velocidad para abordar la crisis y proporcionar suministros. Rob Sin, profesor de política en Birkbeck, Universidad de Londres, cree que el apoyo bipartidista en los Estados Unidos para apoyar financieramente a Ucrania sigue siendo bastante fuerte y este apoyo probablemente no si Rusia inflige más muertes y destrucción. Mis amigos, a pesar del sentimiento predominante entre los republicanos del Congreso de enviar ayuda a Ucrania, una facción pequeña pero predominante de nacionalistas populistas es más escéptica. La noticia de este sentimiento fue destacada recientemente por la resolución de fatiga de Ucrania del representante de Florida Marquez, que exige el cese de la ayuda militar y financiera a Ucrania, así como un acuerdo de paz. Sin comentó a Newsweek que esta facción está contribuyendo a un aumento general en el número de republicanos que expresan dudas sobre la cantidad de ayuda que Estados Unidos envía a Ucrania. La declaración del representante Gatz indicó que el presidente Joe Biden había olvidado su predicción de que armar a Ucrania con equipo militar conduciría al tercer conflicto mundial. Por otro lado, el representante Boebert y el representante Grene de Colorado y Georgia, respectivamente, han apoyado esta resolución y han dificultado que la Cámara de Representantes apruebe medidas de alivio, según SIN, ya que los demócratas ya no tienen el control de ambas cámaras. De todo corazón agradecemos por tu apoyo a este tu canal de noticias del momento, regalándonos un me gusta. Dios los bendiga siempre.